¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Fijaos, parezco como un personaje iluminado aquí entre las dos luces. ¿Os podría aquí iluminar con mi sabiduría? Bueno, realmente no. Realmente os voy a iluminar con un poco de alcohol, como solemos hacer aquí siempre en el taller de bebidas. Brebaje que os voy a presentar hoy, porque para eso estamos aquí en el taller. Ayer nos vamos al mundo de la cerveza, como hacemos también de forma bastante habitual aquí en el taller, y nos vamos a ir hasta Polonia. Os voy a presentar una cerveza del noreste de Polonia, de un lugar muy cerca de la frontera con Bielorrusia, concretamente de la ciudad de Bialystok. Y bueno, no nos vamos a andar con rodeos. Aquí estamos. Zuber. Ahí está. Es una cerveza medianamente, yo diría que bastante popular en Polonia. Se puede encontrar prácticamente en toda Polonia. Fuera es un poco más complicado, aunque desde hace algún tiempo se ha empezado a exportar. Se trata de una lager. Si no me equivoco, lo leí antes, pero bueno, no sé si lo podré volver a encontrar. Os lo quería enseñar. Se trata de una brewery que lleva abierta desde 1768, desde el siglo XVIII, con lo cual, bueno, con una buena tradición de cerveza, y además teniendo en cuenta la zona. Estamos hablando de prácticamente lo que antiguamente era Prusia, la ciudad de Bialystok, muy cerca de Bielorrusia, insisto. Con lo cual, una zona, bueno, no solo cervecera. Allí le pegan bastante a casi todo. Pero vamos, que es una gran cerveza, y sobre todo lo que más me encanta de la Zuber, que por cierto, Zuber significa, como el logo ya nos lo viene aquí, veis ahí un bisonte europeo. Bueno, pues Zuber es bisonte, básicamente, en los idiomas eslavos, en polaco, en checo. Así que nos vamos a beber aquí al amigo bisonte. Os decía que lo que más me gusta de esta cerveza es el porcentaje tílico, que llega hasta el 6.0%, un 6% de alcohol, que, bueno, pues para iniciar esta noche de lunes en la que nos encontramos, yo creo que va a estar fantástico. Aquí vemos cómo cae la Zuber, que es cierto, pues que yo diría que no es una de esas típicas sluggers más del sur de Europa, sino que ahí, os lo voy a enseñar, el gas, pues está, apenas se aprecia, hay alguna que otra burbujita, pero no es muy gaseosa. Parece más una Pils, realmente, de estas centroeuropeas. Y es que muchas de estas cervezas, aunque allá en, por ejemplo, en Polonia las llaman Lager, prácticamente todas las cervezas, tienen mucho más de Pils que de Lager. Y vamos a intentar a dejar aquí el final con una espuma bastante bonita. Ahí está. Además es una espuma de estas que me gustan, porque son densas, de estas que es difícil que se marchen, incluso le podéis hacer ahí una corona en la parte de arriba, que es fantástico. ¿Veis? El color es bastante, para ser una Lager, un color bastante oscuro. Está realmente bien. Y lógicamente con el 6%, esto pega una peste a alcohol, que es una maravilla. ¡Súper! El fantástico Bisonte que nos vamos a beber. Pues oye, os digo una cosa, ¿eh? Para tener este 6% de alcohol, entra con una facilidad que, vamos... ¡Joder! Va a caer bien rápido.